Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta teleconferencia especial que denominamos perspectivas del petróleo. Mi nombre es Emilio Dojas y voy a estar a cargo de la misma. Como pueden ver en pantalla, vamos a ver inicialmente el contenido. Primero vamos a ver las fuertes correcciones que se dio en general en todo el mercado de commodities. Luego la evolución del crudo y también los factores que presionan tanto a la baja como al alza en el precio del barril. Y por último tendremos la conclusión final de la teleconferencia. Como pueden ver en pantalla, encontramos el índice de Reuters que incluye una canasta de commodities en general. Donde vemos como en el círculo de color rojo se encuentra una caída general en todos los commodities, no solo en el petróleo. En 2008 el petróleo alcanza su máximo histórico y en el mismo año sufre un fuerte quiebre de su tendencia al cista de edad del 2007. Y que lo lleva a testear mínimos. Como vemos en el gráfico, de su máximo de septiembre y agosto de 2008 se encuentra un 67% por debajo de ese valor máximo. Entonces viendo lo que son y iniciando los factores que presionan la baja del crudo, podemos ver que la principal consecuencia, la clara desaceleración global. En la línea azul pueden ver la evolución del crecimiento de Estados Unidos, en Bordola de Europa y en verde la economía semergente. En el cuadro de la derecha pueden encontrar las estimaciones respecto al crecimiento de cada uno. Donde vemos una fuerte corrección hacia abajo de las estimaciones de crecimiento global. Y por ende, que podría estar impactando en la demanda de petróleo como vamos a ver a continuación. De esta manera, y ligado a uno de los factores que presiona la baja, que es lo que veíamos anteriormente, de la desaceleración económica, encontramos también una consecuente desaceleración en cuanto a demanda del crudo se refiere. De esta manera, las expectativas, si bien de crecimiento por parte de países como China y de Oriente Medio, se mantienen positivas. Hay que tener en cuenta que las contracciones de la demanda del petróleo en el resto de los países podría mitigar el efecto alcista de la demanda de China y Oriente Medio, generando una reducción en la demanda global del petróleo. Entonces, como decíamos recién, las fuertes correcciones de crecimiento mundial, tanto por el FMI y otros organismos, fue una de las principales correcciones que venía teniendo el petróleo. De esta manera, conforme a distintos organismos, incluso el del OPEP, se reducen las estimaciones respecto a la evolución de la demanda, como veíamos anteriormente. Otra cuestión importante a tener en cuenta es la caída que viene teniendo la demanda de petróleo China, donde en el recuadro azul de la parte derecha podemos encontrar dicha tendencia. De esta manera, y pasando ya a los factores que presionan al alza, inicialmente lo que podemos ver en pantalla es la evolución de la producción, que venía muy ligada y muy pegadita al crecimiento respecto al consumo y cómo se separan respecto a las estimaciones futuras, tanto para el consumo como para la producción. Entonces, ahí podemos llegar a encontrar una presión al alza por parte del consumo de petróleo. Otro factor muy importante que podría presionar hacia el alza el precio de crudo es la producción de petróleo. Por lo tanto, recordemos que finalmente el OPEP decidió recortar la producción en 4.2 millones de barriles por día, superando ampliamente las expectativas de mercado que se ubicaban en 2 millones de barriles por día. De esta forma, se termina acordando una cuota de 24 millones de barriles contra los 29 que se venían anteriormente. De ahí que, si bien la fuerte corrección que tuvo la producción no logró generar un efecto alcista en el petróleo, eso principalmente se debe a que la fuerza que ejerce la caída en el crecimiento global es aún mayor que la presión que pueda generar tener los recortes en la producción del parril. De esta manera, las ideas principales que nos interesa que queden de la teleconferencia al día de hoy respecto a las perspectivas del petróleo, es que todos estos factores que veníamos mencionando, tanto los que presionan al alza como a la baja del precio del barril, son los motores a tener en cuenta para encontrar cuál será el próximo movimiento de los precios. Desde el punto de vista de oferta y demanda, los reiterados recortes de producción que pueden tener la OPEP en el día de hoy vienen siguiendo desde atrás la evolución del petróleo y la actual crisis global tiene un mayor impacto sobre este. No en vano, una vez anunciado el recorte en la producción del crudo, terminó reaccionando a la baja. Si bien el precio del petróleo fluctuará en los próximos años, no nos sorprendería que bajara levemente un tiempo a medida que los consumidores usen menos el auto, lo combinen por de uno de bajo consumo, pero la tendencia de largo plazo es alcista. De esta forma, muy importante tener en cuenta el crecimiento global y también la producción y la demanda de petróleo china.